Y entonces detengo el tiempo y me dedico a meditar y de pronto la quietud y ahí elevo mi nivel de conciencia, el desarrollo. Cuando practico yoga, cuando estoy en el mar, entonces ahí hay una unidad psíquica de tiempo y por lo regular tenemos, fíjate, naturalmente, intuitivamente, una experiencia de felicidad en el mar. Yo doy esta consultoría en semiología, que son procesos de comunicación. ¿Qué significa, fíjate, finalmente la terapia? La terapia, tú estás trabajando un proceso de significación, estás trabajando el significado. Entonces, si yo ayudo a las personas de pronto a que comprendan, con un encuadre educativo, un método educativo, a que comprendan cómo se generan sus procesos de significación. Y esta unidad psíquica de tiempo es la estructura psicológica profunda del aquí y del ahora, en la que el pasado y el futuro emergen desde el presente, bajo las formas de la memoria y del deseo. Gracias. 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 Gracias.